La autoridad de Jesucristo está disponible en la vida del creyente, pero necesitamos desarrollar nuestra fe en la autoridad que tenemos y la autoridad que Cristo tiene. En el nombre de Jesús es una frase que la Biblia tiene muchas veces y en el nombre de Jesús significa algo que le pertenece a usted en su vida como creyente. Es un poder legal. En la autoridad de Jesús, Cristo ha delegado su autoridad a su cuerpo. La autoridad para actuar en el nombre de Jesús como su representante para cumplir o para enforzar la voluntad de Jesús en esta situación nos pertenece. Es una autorización legal para representar o actuar en su nombre. El nombre que el Padre le dio a Jesús tiene autoridad y poder para gobernar. Cuando se usa el nombre, todo ser en el cielo, en la tierra y debajo la tierra debe someterse y toda lengua declara el Señor el Señorío de Jesús. Yo quiero leer este de Filipenses 2.9. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Por lo cual, significa por medio de su obediencia en la cruz, su obediencia a la muerte, en su sacrificio y su obediencia en su redención, por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, el Padre. Nosotros como creyentes sabemos que Cristo tiene esta posición, esa posición del poder, esa posición de la autoridad. Cristo venció, Cristo venció la muerte. Él venció a Satanás. Él venció el pecado. En su obediencia, en su sacrificio, la victoria nos pertenece. Pero este nombre, yo quiero leer de Hebreos 1. Dice en 1.4 de Hebreos, Hablando de Cristo Jesús, Cristo ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos, los ángeles. Porque Dios nunca dijo a ningún ángeles, nunca dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni dijo también, ni dijo lo siento, tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice, que todos los ángeles de Dios lo adoren. Respecto a los ángeles, Dios dice, hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores. Pero respecto al hijo, dice, tu reinado, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Este contraste de la importancia de Jesús, que es más que la importancia y la posición de los ángeles, nos da un entendimiento del reino de Cristo Jesús. Es un reino eterno, su posición, la posición como en autoridad, Cristo tiene una posición que puede cambiar cosas en nuestras vidas. Porque Dios ha establecido, ha establecido a Cristo en una posición más alta y es un título que tiene una posición en cada situación, una posición más alta que cada situación en su vida. Por ejemplo, el cáncer es un nombre, pero la posición de Cristo y el nombre de Cristo es una posición más que el nombre de cáncer. La posición que tenemos en Cristo Jesús es la posición resistir cáncer, cada enfermedad, cada situación que viene por medio de la maldición, cada situación que viene por medio de la maldición y podemos establecernos en la victoria de Cristo Jesús. Aleluya. Necesitamos entender este título que Cristo tiene y lo que significa para nosotros. Dios lo exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda situación, toda circunstancia, cada aspecto de la maldición, cada ataque de una enfermedad va a someter, va a cambiar su situación cuando usted sabe. La autoridad en el nombre de Jesús, gloria al Señor. Tengo más en la semana que viene. ¿Siente que su fe es débil? Dios le ha dado la capacidad de desarrollar una gran fe porque es el método que Dios ha elegido para que usted reciba todos los beneficios que Él ha proporcionado. Pero la fe no es automática. Tenemos que establecer la estructura de la palabra de Dios en nuestros corazones para operar la fe correctamente. La serie de ocho partes de Michelle Steele, la estructura de fe, es exactamente lo que necesita para comenzar a establecer una base sólida de fe en su corazón. Disponible en formatos digitales o físico desde solo 20 dólares. Aprenderá cómo opera el poder de las palabras, cómo la palabra de Dios equipará su vida para producir, cómo la fe proporciona un escudo de protección y cómo funciona la fe como un arma. En adición a esta serie, también puede obtener el libro Cada Día es un Día de Fe, una guía práctica para una fe firme por el pastor Philip Steele. Este libro le brinda un esquema detallado de cómo desarrollar una fe sólida, dado que la Biblia dice que los justos vivirán por la fe. Necesitamos saber cómo mantener una provisión de fe y asegurarnos de que nuestra fe sea efectiva. Disponible solo por 12 dólares, este libro le ayudará a identificar las cosas que obstaculizan la fe para que pueda enfrentarse al enemigo y experimentar lo mejor de Dios. Si quieres ser fuerte en su fe, este poderoso libro le ayudará. No se pierdan estas ofertas especiales, la estructura de fe y el libro complementario. Cada día es un Día de Fe, una guía práctica para una fe firme. Llame ahora mismo o visite constructoresdefe.com para hacer su pedido. Queremos agradecer por ver Constructores de Fe. Nos gustaría invitarlos a convertirse en socios de nuestro ministerio. Con su colaboración usted ayuda a hacer posible que la palabra de Dios se difunda por todo el mundo. Puede llamarnos ahora mismo al 1-800-966-1948 o visitarnos en constructoresdefe.com. También puede escribirnos al P.O. Box 242692 en Rio Rock, Arkansas. Juntos estamos construyendo la fe de las personas y enmarcando su mundo con la palabra de Dios.